¿Dónde me metí yo? ¿No es el que está pasando? ¿De fuera? Vale, son las ruedas en el aire No, son acá en el suelo, las ruedas Hola mis Iron Builders Estamos de nuevo en American Track Simulator Y estamos en Meja Carga Vamos a coger un trabajo ahora Y vamos a coger la carga más bestia que podamos ver Hostias, aquí hay una Que es una jodida casa ¿Qué es esto tío? No dice lo que es, ¿no? No, bueno, tiene un nombre ahí raro Pero no se sabe muy bien, 39 toneladas Pues están las palas Bueno, cerca que tenemos Para empezar, o sea, tenemos un Dumper gigante, de estos típicos De las areneras Vale, tenemos un contenedor La máquina esta que es enorme Contenedores, más palas Otra máquina enorme Vale, yo creo, vamos a coger el Dumper, ¿no? Es el que sobresale por los lados Si se fijan, sale por los lados de la carga Vamos a coger este Un Carter Pila 257M de 45 toneladas Yo no sé si el camión va a tirar con esto, ¿eh? Es muy cortita por lo que se ve Pero la hostia, ¿eh? Vamos a intentar cogerla Yo no sé si llegaremos a puerto, ¿eh? Yo no sé porque este camión no tiene muchos caballos Ya vieron que la otra vez nos quedamos en la cuesta Y casi no salimos, ¿eh? En esa cuesta la pasamos muy mal Vamos a intentarlo Vamos a buscar la carga Mucho tráfico ahora aquí Intimitente, vamos a mirar que no venga nadie A ver, nadie Uy, la caja cambió Estoy cambiando muy rápido Y la caja se está resintiendo Vamos a buscarla, a ver dónde está la carga Uf, 45 toneladas, gente Yo no sé si Como hay alguna cuesta o algo Que suele haberla Y lo ancho que es Ya el por sí Vamos a ver si llegamos Si llegamos bien Si no rompemos nada Pero no parece fácil Mira, más pasada velocidad Y no tenemos mucho dinero O sea, no es cuestión tampoco de De quedarnos más pobres Una cuesta como esta, por ejemplo Y tenemos que parar aquí Con la carga Yo creo que de aquí ya no salimos Este es el freno mano Dejamos el freno mano puesto Para ahora salir con calma Vale Y si no sale aquí Casi sin carga No entiendo qué le pasa Un poco también es Juego del embrague Que no es del todo Como el de un coche en sí Sino que es un poco más O más duro, ¿sabes? No sé, como que tienes menos rango Para poder cambiar Hoy vamos a pasarnos Pero hay un coche blanco ahí Que no nos deja No le damos parda antes de empezar Que así nos llevamos A la furgoneta con nosotros ¡Hostia! Hay un coche ahí delante Y no se ve Con el morro del camión Joder, qué burrada Miren, ahí delante hay un coche Y no se veía, ¿eh? No se ve ni lo más mínimo Y estamos separados Pero aún así no se ve Y ahora va a salir Yo los semáforos aquí La verdad es que me cuesta entenderlo O sea, esto es un caos Acojonante ¿A dónde va esta hora? Va recto ¿Y nosotros que queremos ir aquí a la izquierda? ¿Qué tenemos que esperar? Que el semáforo se ponga Ahora, que está en verde De la izquierda ¿Tienen coches allá? Supongo que es así No nos multaron esta vez Vamos a ver Vamos a coger Aquí detrás está la carga ¿Vale? Me dejarán pasar Mira, es en una obra Vamos a entrar aquí Hola, caballero Vamos a coger un dumper Y Vamos a cogerlo El que tenemos marcado Abajo Venga, al fondo a buscarlo A ver si lo vemos de aquí, ¿ya? Está allí en el fondo A la izquierda Tiene un bache ahí La obra está bien recreada, la verdad Tiene las planchas y todo para pasar A ver cómo es ¡Hostias! ¡Mira eso! Mira lo ancho que es Comparado al lado de la otra carga Están chocando una con la otra De hecho, si se fijan Como que al hacer el mod No lo pusieron bien Miren Y están chocando una con la otra Porque es más ancho Están chocando Ahora para sacarlo Espero no se le dañen a la carga Nada más empezar A ver si podemos girar aquí Porque me metí más de la cuenta Para que pudiesen verlo Baja la vuelta Vuelta aquí Y ya Enganchamos Ahora habría que sacarlo Hacia un lado Para que no roce mucho Con la carga Vamos Un poco No, este es Ok, botón Ahí está Ya tenemos la carga Ahora vamos a ver Deberíamos salir ¡Hostias! ¡Cómo pesa, tío! ¡Hostias! ¡Cómo pesa! Vamos a abrirnos bien Vamos a ver Que tan grande Mirá, eso Es enorme Encima es largo el remolque Y el dumperón Me digo Vamos a sacarle una foto Vamos a aprovechar Para sacar la foto Aquí la miniatura Estudio fotográfico Modo foto Vamos a movernos Así Así Y vamos a girar Vamos un poco Derrotamos Derrotar era Ahí está Otro De captura pantalla Pero esta tenemos La miniatura del vídeo ¿Vale? Vamos A salir ya Tenemos la capa del interior Tenemos primera Porque si no Nos salimos de aquí Son segunda Porque llevo las marchas cambiadas Lo mismo debería De cambiar el selector Y pasar a primera No me acuerdo En qué botón Tiene el selector Ahora No tengo El mismo botón Que en el TS Debería tener que cambiar El selector Sí o sí Porque si no No voy a salir Voy a cambiar El selector Bueno gente Ya estamos por aquí Ya he cambiado El selector Voy a hacer un pequeño parón Para cambiarlo Vamos a ver Si la carga No la dejamos atrás Hostia Mira como pasa ahí Es que esto es muy ancho Hasta para salir de aquí Hostia Que también no sale Nos hemos empantanado No puede ser verdad Que nos hemos empantanado En primera Ya ¿Dónde me metí yo? Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vale Están las ruedas en el aire No tocan el suelo Las ruedas Están perdiendo tracción Míralas ahí patinando Las ruedas No hay más para acá A ver si tocan ahora El suelo Ahí va ya Ya está cogiendo Ya está cogiendo tracción Ya Joder gente Estamos teniendo problemas Nada más salir No puede No puede ir con esto En sexta No puede empujar la carga Hostia No puede ir con esto El camión Ni en llano casi Vamos bien Vamos a pasar por aquí A ver si pasa Recuerden que tenemos un camión De 370 caballos O sea Y estamos intentando Arrastrar una carga De 45 toneladas Y ahora O sea Y ahora El poste Están más anchos Y encima estamos Mitad de poblado Mitad de poblado Con esta burrada de carga Vamos a ver, venga Esto es como Pasar un elefante por la aguja Por el ojo de una aguja Se supone que aquí en Estados Unidos a la derecha Siempre podemos girar Vamos a hacer la L bien Para que nuestra carga no corra peligro Ahora para la izquierda A ver, hay algún coche ahí Bien, 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 bien Vamos a aguantar Los marchas un poco Para que no se disparate Ahí Estoy fijando que la carga no es muy lejos De donde hay que llevarla, ¿no? Ya lo vimos antes, pero O es que... No, 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 perdón, perdón Pensé que acababa ahí La fábrica esa que está ahí, pero no Acaba ahí A ver, ya le queda bastante más Bien, esto es que es una barbaridad, ¿eh? Mira el carril Está casi del ancho del carril A ver si pasamos antes Que se ponga en rojo Porque le cuesta mucho acelerar, ¿eh? Uff Vamos a ver Y llegamos a puerto De momento Por estas carreteras Es relativamente fácil Pero vamos Está complicadita la cosa La vida real Ese tipo de carga Siempre van con Con dos coches escoba En el... Ahora en el modo online De este juego Lo pusieron Ya te puedes coger un coche Que sea en plan Magno Sirena Y puedes ir delante y detrás Para si quieres hacer un convoy grande O lo que sea Puedes poner coches Y en la vida real Pues van así Van con un coche escoba No tienen potencia Para acelerar En la marcha 10 ¿Eh? Vamos a volver a... A la octava marcha Lo mantenemos ahí Ahora mismo voy a acelerar a tope Y me acaba de pasar Un kilómetro hora Mira que tarda en coger Un kilómetro hora Con el acelerador a tope ¿Eh? Madre mía Que burrada Vamos a intentar Tirar lo mejor posible aquí Y llevar la carga En condiciones Como haya una cuesta Esta por ejemplo misma Aquí nos paramos Y yo creo que esto no sale La tenemos... Mira, mira, mira Ha perdido la octava marcha ¿Eh? Casi no sube El piquito de cuesta En la octava marcha ¿Eh? Madre mía Yo no sé si llegaremos ¿Eh? Esta vez tengo Bastante, bastante Duda Vale, ahora aquí Cogemos una bajada Pero si hay bajada También hay subida Por eso es así Terreno es bastante Desnivelado O sea que va a estar Complicadito ¿Eh? 89 kilómetros ahora aquí No los cogemos Ni en dos años ¿Eh? Imposible Imposible Una gasolinera Vamos bien de gasolina Tengo un mod puesto Para gasolineras Para que sean gasolineras De verdad A ver si ahora Una décima Ahora sí Aquí en llano Parece que sí No coge velocidad Pero sí La mantiene al menos Ah mira Acaba de coger Un kilómetro hora Un kilómetro hora De velocidad Acaba de coger Esto ahí delante Tiene pinta Del típico cruce de autopista Con cuesta ¿Eh? Ah no La cuesta es esta de aquí Y ahora pasamos Para arriba del puente Vale De momento Nos estamos Librando Vamos a entrar Una especie De periodo industrial ¿No? Pucha que no frena Claro La carga Nos genera Un montón de inercia Y no frenamos Casi nos pasamos De nadie Así salimos Le cuesta muchísimo El camión tirar Pero le cuesta Una barbaridad A ver Vamos a abrirnos más Uy la carga Aquí hay que abrirse todo Hay que venir aquí Al carri contrario Párate Cabrones Hay que venir Al carri contrario Y abrirse todo Las abrimos Bien 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 Así Vamos a una marcha Y ahora ya Yo para asegurar Parece que teníamos Más terreno De que había De que parecía Pero vamos Prefiero asegurar Estar tranquilo De que De que vamos A llegar bien Porque el objetivo Es Llegar con todas Las cargas sanas Vamos a ver Si nos deja pasar El colega El camión Este estuvo Que al final En seco Casi 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 Nos reventamos Aquí Vamos a ir pegados A la derecha Porque estoy fijándome Que Aunque nosotros Vayamos bien La carga va Demasiado En Demasiado Por fuera Tenemos que ir Nosotros pegados A la derecha Joder No tira Pero no tira Nada Como para salir De autopista Tengamos que salir En el típico En subida Como el de la otra vez Que hay un montón Es así A mi que Hasta ahí llegamos A no ser Que vayamos Con impulso Y saltemos Por un lado Y tengamos La suerte De escapar Pero encima Esta carga es más ancha Y no nos va a dejar Pasar dentro Los coches Mira De hecho Ahí viene la subida Es una de estas Creo que si A ver Décima marcha Si tira De momento Vamos a poner La novena Buena marcha Voy a bajar una Míralo ahí Joder Pero mira No hay mucho tráfico Y de momento Vamos lento Entonces a lo mejor Hay que abrirse bien Gente Hay que abrirse bien Hay que ir bien Aquí al carrer Contrario Y no aflojar El camión En ningún momento Venimos aquí Venimos aquí 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 Así Todo por fuera Todo por fuera Todo por fuera No frenamos No frenamos Y ahora ya empezamos A frenar Y frenamos Ahí frenamos Hostias Que buena gente Hemos tenido mucha suerte Con que no haya tráfico Pero mucha Mucha suerte Uff No tira el camión Hostia Que barbaridad Imaginan conducir algo así En la vida real Un camión así Con estas cargas y demás Hay que ser la hostia La verdad que Siempre me ha dado Por intentar sacarme El carnet de camión Yo estuve trabajando Con camiones Rígidos No con estos No con los rígidos Pero siempre me ha dado ganas De sacarme El carnet de El de camión Grande grande ¿Sabes? Yo he trabajado con unos pequeñitos Un camión Kilo O tremití y pico Kilo Pero estaría bien O me molaría mucho Esto Ficar un trailer De estos bestias Tiene que ser la hostia Sino de noche ¿Eh? Sino de las luces Eso que nos multen Con las largas Mira caballos Hay Hay unas cuadras aquí Podras de caballos La verdad que Este TS Tiene que más detalle Que el Que el Eurotrack Se nota bastante En este tipo de cosas Mira otra gasolinera Una Chevron Una gasolina es americana En el del Eurotrack Tengo gasolina es europea Vale Aquí ahora Un giro a la derecha Mira En el fondo Se ven como las brúas Como las típicas De puertos Las grandes Bueno O al menos Aquí en Calaria Están en el puerto Mira Espérate Vamos a abrirnos bien Porque estoy viendo Que aquí No se produce Como el de antes Oye Aguántate No se Bien Venga Seguimos sin ningún daño Y ningún problema En la carga Vamos allá A ver Aquí no hay nadie Esta vez Los espejos Estos que les puse Delante En el morro Vienen muy bien Para este tipo de cosas Para cuando estás Siendo de los cruces Y tal Porque los largos Los dos de los lados No se ven bien Con Con la cámara Porque son Son muy enormes Muy para afuera Esto con un Oculus Rift Algo así Que es la hostia Este juego O sea Un peaje Nosotros nos vamos Aquí a lo verde ¿No? Nos vamos Para la zona verde Voy a pagar Quiero frenar Uf Que mal lo he pasado ¿Eh? Pues el camión Que ha pasado por otro lado Porque está la barra abierta Creo que somos los únicos Hostia Casi no pasa No me vi cuenta Me cuesta Recordar De que la carga Es más grande Más ancha De lo normal Y casi me llevo El El peaje Este puente de mierda Voy a meterlo ya A tope de revoluciones Aunque reviente Uf Mirad revoluciones Como van cayendo Aquí aunque revienten Tercera para arriba Aquí si coge velocidad ¿Dónde está nuestra marcha gente? No está perdiendo Está perdiendo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está perdiendo velocidad Ahí está Ahora está aguantado Está aguantado Está aguantado Vamos a darnos A la derecha Estamos estropezando El tráfico Que barbaridad Vamos a 15 15 km por hora O sea De lo bestia Que es la carga Vamos a 15 km por hora Voy con el acelerador A todo meter No hubo más Venga gente Vamos Nos ponemos renta Otra vez Vamos renta Ahí vamos Está muy guapo El puente este No se pasará nada de vista nunca Mira el muelle ¿Ves? Ahí están las muelles Ahí está el muelle Otro túnel en subida Uf Joder Supuestamente la carga era cortita Pero se nos está haciendo bastante larga Con este peso Vamos así con la inercia Remontamos la puesta esta Sin tener que cambiar de marcha Yo creo que sí No No, no, no No las juegues Aquí como te las juegues Y pierdes la velocidad Pierdes el cambio Y te quedes parado Se te cale Para San Francisco Hostias que guapo tío San Francisco Hay que me coma los coches Están pasando por el puente Vamos a verlo del puente Que pasada Que comida pasada Es que te estoy tirando Uy que madre que me mato No se puede acercarse con el volante Cuando debería dejarlo quieto Y ya está Que la carga se entrega delante Y mira las curvas que vienen Mira yo voy a sacar una foto aquí Yo creo que una foto aquí Puede ser la otra Una foto Sacar una fotito aquí A ver si lo podemos alejar suficiente Para que se vea el Modo foto A ver si podemos sacar el puente Creo que sí se puede Nos alejamos lo suficiente Joder que guapo tío Queda genial gente Aquí vamos a sacar una foto O podemos Listo gente Otra fotito Vamos a seguir Nuestra odisea camionera Aquí llegamos a puerta En la cámara interior Flipen las curvas que viene ahí Aquí viene un pulpo completo O sea un círculo Un 360 Casi Y después otro giro completo Como que entramos por debajo De este puente Aquí vamos a ver Como giramos Como sea en subida Yo espero que sea todo en bajada Cociendo velocidad Hostia Que me llevo el camion del otro Cuidado gente Es en bajada parece O sea que de momento bien Estoy cociendo impulso Estoy cociendo velocidad Porque si es en subida Pues oye Ya tenemos algo de impulso Cogemos en exceso de velocidad No es en bajada todo Es en bajada Es en bajada Vamos a aguantarlo Vamos a frenarlo Vamos a bajarle una marcha Hostia Esto parece Montecarlo Parece la Fórmula 1 Y bien Y ahora Esta otra A la derecha A ver Del semáforo Vamos a aprovechar Vamos con una larga puerta Vamos a quitarla Bueno Esto es mejor Esto es mejor Esto es mejor Esto es mejor Si yo os voy a hacer las puestas O sea que vamos a dejarla con la larga Y aquí hay una señal ahí De la velocidad De la calidad De la velocidad que lleva O sea Vamos a cambiarnos Al carril izquierdo Vamos a ser precavidos Ya Vamos a irnos al izquierdo Tenemos que entregar la carga Aquí en la izquierda Uy Que me subo aquí a la acera No no me voy a pegar Para dejar hueco Para los otros coches Y verme subir a la acera Cuidado con la palmera Aquí es al revés Tienen que tener cuidado Que que Uy 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 El peligro tiene esto El peligro tiene esto Y el puente también Mira ahí Los palos del puente Hay que tener cuidado Porque la carga es que va por fuera Y puede chocar con eso Vamos a ir por aquí Más o menos por el centro Venga Nos queda Una curva Y aparcar Que también va a ser otra A ver como aparcamos esto Porque claro El aparcamiento Va a ser igual que cuando lo cogimos O sea Va a estar Pensado Este tan verde para mi No veo nada Ahora no Creo que tengo que salir Cuando está en verde El semáforo de allá Pero el problema Es que no lo veo A ver si me muevo un poco Y lo veo ¿Hay semáforo ahí? ¿Hay semáforo? Pues nada Cuando esté rojo este Supongo que mire yo A la izquierda Por lógica Ahora está rojo Mire yo A la izquierda Ahí vamos Miren el espejo Retrovisor Bestial El de la quinta Y entregamos aquí En el hangar Este grande A ver si hay espacio Para aparcar Porque claro El problema es eso Lo que digo Que no sé yo Si la carga chocará Y no dejará estacionarla Porque es muy ancha Vamos a ver Donde la quiere A ver Si ponemos el difícil Sería aquí Al lado del De esto Del contenedor Este de aquí Este contenedor Aquí Pero es que creo que ahí choca Va a chocar con eso Va a tocar las ruedas del dumper Que salen por fuera El seguro sería Justo de frente Aquí También pegado a un lateral Que lo mismo también choca Bueno Pues puestos a que choque Voy a darle aquí Es lo que digo Miren donde es la carga Madre Vamos a intentarla A ver Pero El hueco que hay Es que el dumper Sale por los lados Para saltar el racionamiento Pulse El Botón 17 Bueno Pues la jugación que tenemos Es esa Si se nos complica demasiado La historia Saltamos el racionamiento Y ya está Vamos a intentar hacerlo Venga Vamos a mirar por atrás Hay que meterlo ahí Es fácil Y por este lado Casi que no veo nada ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver De fuera Joder Que burrada No, pero si lo cuadramos bien Yo creo que si le entra Lo único que hay que mirar bien Es el morro del camión Aquí así Le damos recto Para atrás Vamos a ir un poco Para aquí Para que haya entrando La parte de atrás Aquí no gira mucho Porque a ser tan largo Vale Ahí parece que ya va entrando Aquí ya va con un buen ángulo Vale Vamos a girar Aquí ya Para que esto se vaya moviendo Poco a poco Vamos a girar aquí Giramos 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 Vamos bien 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 Joder gente Vamos Vamos Genial Parece ¿No? Hostia No, no, no Vamos genial Ni mucho menos Nos está yendo Está por los lados Había que haber girado Un poco antes Venga Pues vamos a intentarlo De nuevo Es que es muy largo Nosotros vemos Las ruedas De lo que es de la máquina Pero no Hay que fijarse En las ruedas Del tren ¿Dónde están? Están súper atrás Ahora sí estamos girando bien Ahora lo único es Cuando lleguemos Aquí al punto este Ya Mirar Todo el lateral Del camión Ahora Yo creo Ahí va genial Va como una Puncha Perfecto Gente Perfecto Perfecto Ya está Tío No me jodas Está Está perfecto Eso es Qué buena Vamos a tener que usar la cámara De fuera Pero es que Era casi imposible Vamos a ver Como nos sale Nos ha dado un logro Logro Y excelente Vale Nos ha salido perfecto Y nos han pagado ¿Cuánto nos han pagado? Ah 5400 dólares Bueno No es mucho Por una carga así Pero bueno Ha estado bastante bien Gente Espero que les haya gustado Si es así Darle un like Dejar comentarios En la caja de comentarios Y si no estáis suscritos Al canal aún Pues suscribiros No sé a qué esperáis Nos vemos En el siguiente vídeo No estáis suscríbete No estáis suscríbete No estáis suscríbete Gracias.